La Sala de Cine, Miguel en el IRA, ubicada en el Jardín Botánico de Tizatlán, presenta también la lluvia. Película filmada en Bolivia, estrenada en 2011, muestra el grave conflicto social desatado en Cochabamba contra la privatización y venta del agua por parte de una multinacional. La directora española, Isiar Boyain, dirige magistralmente a Gael García Bernal. Tiene un excelente guión y una extraordinaria fotografía. Estuvo seleccionada para representar a España como mejor película extranjera en la entrega de los Óscares. Funciones, todos los días, 4.30, 6.15 y 8 de la noche. Lunes, 2 por 1, martes, todos con descuento. Sala Miguel en el IRA. Vive la magia del séptimo arte.